la cámara de abajo es toda tuya la cámara de abajo es toda tuya ¿Ey? ¿Está paro? ¿English? Español ¿Entonces por qué no responde? ¿Quieres problemas o qué? No quiero problemas, no quiero Estefan Mercurio Mercurio Mercurio, el enviado de los dioses ¿Cómo terminaste de aquí, Mercurio? Por imbécil, por creer en la justicia Sí Eso nos pasa a todos Parcero, ¿qué le dije? No, hermano Cámbiamelo, mijo, cámbiamelo Agitado, no batido Deja así, deja así Estacos, córriame, alio esquiva, hombre ¿Quién está por ahí? Hola, mamacita ¿Te falta? Sí ¿Cuánto? Mucho ¡Cóntense, que es el teléfono! No te vayas, ¡ah, voy! Quédate ahí Ahí, quédate ahí, es el teléfono ¿Así? Sí Ok ¿Aló? ¿Qué hubo? Soy Rebeca Eh, ¿qué hubo, mía? ¿Qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Pues eso mismo te estoy preguntando yo ¿Qué pasó, güey? ¿Localizaste al Mendoza? Todavía no Pues a mí me parece que te voy a tener que ayudar Para nada, yo puedo solito El Dilan quiere que trabajemos tú y yo juntos ¿Cómo la ves? Corazón Hasta ahora no ha existido el primer bandido Que le ponga la pata encima A Salomón Salazar Y este no va a ser el primero Así que tranquila Relájese Que mañana este regalo está comprado Y empacado ¿Listo? Adiós, pues A ver, Sofía No, no quieres un vino Podemos pedir una botella Mañana trabajo Ah No creo que tu jefe Te vaya a poner ningún problema por eso No tengo ganas Pero de todas maneras, gracias ¿Arreglamos de una vez lo de mi comisión? ¿Cuál es el afán, Sofía? Por favor Vamos a terminar de cenar primero, ¿eh? Ya le expliqué que tengo que llegar temprano a mi casa ¿Por tu hijo? ¿Por mi hijo? ¿Sí? ¿Y tú eres el hijo de Rogelio? ¿Quién quieres saber? Tengo tiempo ¿Eres o no eres el hijo de Rogelio? Pues sí, ¿tú quién eres? La parte Bueno Bueno Aquí están tus bananos Imbéciles Y vuelves a aparecer por el puerto Por la bodega Gracias por muerto Vamos Ay, pues cuando son unos niños Uno no quiere que crezcan nunca Pero cuando llega la adolescencia Uf Lo único que uno quiere es que el tiempo pase rapidito volando, ¿no? Exactamente ¿Y usted por qué le sabe? ¿Que tiene hijos o qué? No, pero tengo dos sobrinas mujeres para rematar ¿Y ya pasaron por ahí? Afortunadamente crecen Hombre, ojalá Porque si no le juro que me voy a terminar volviendo loca ¿Y el papá qué dice, Sofía? Bueno, el papá está en la cárcel ¿Por? Por un narcotráfico Y homicidio Ah Ah, caramba Así es la cosa Así es la cosa Entonces ¿Estás sola? No No estoy con mi hijo Es más que suficiente ¿Te hace falta un hombre, Sofía? ¿Algún hombre de verdad? Don Darío, la verdad es que a mí no me interesa nada con usted Ni con ningún otro hombre Y me parece que usted es un tipo inteligente Que puede darse cuenta de eso con rapidez ¿A poco no? Si sabe que no tiene posibilidades conmigo ¿Para qué me está insistiendo? ¿No le parece como que es muy poco digno? Cuida tus palabras No, no, usted es el que tiene que cuidar lo que está diciendo Y tiene que cuidar como trata a sus empleadas Porque nosotros no somos ni su ganado Ni sus prostis Ni su nada A ver, a ver Nadie ha dicho lo contrario, Sofía Mira, yo solamente estoy cumpliendo con un horario de trabajo Y con que usted me tiene que pagar Sin invitaciones, sin saliditas, sin nada Sin ningún otro tipo de cositas ni de amenazas, ¿eh? Aquí nadie está amenazando a nadie Pues eso es lo que espero Porque yo no quiero tener problemas con usted Usted sabe cómo es la ley aquí Y yo no quiero tener que demandarlo por acoso sexual Ni acoso de nada Y más le vale que me pague de mi comisión ¿Cuándo me la va a pagar? Gracias, don Darío Bueno Si eso era todo, ya No te vayas Ya terminamos, ya me voy No te vayas Yo no quería faltarte respeto, a ver Yo quiero compensarte Yo no necesito nada de usted Se lo agradezco A ver, Sofía, por favor Empecemos otra vez No vamos a terminar la noche así Borró mi cuenta nueva, por favor Ay, yo lo siento, mira Es verdad, me comporté como un patán Es cierto Te pido disculpas Lo que pasa es que la mayoría de las mujeres Que llegan a mi trabajo Me ofrecen atenciones íntimas A cambio de un aumento de sueldo Y supongo que así como fue Que aprendí a tratarlas Entiéndelo, por favor Pero yo no soy de estas mujeres Perdóneme Porque yo no soy tampoco ese tipo de hombre Quédate un rato más, Sofía Por favor Un rato más Un ratico más Un vinito ¿Ah? ¿Vino? Está buenísimo ¿Ah? Un vinito Un vinito Y me voy Un vinito Sofía, yo sé lo que es estar solo En un país que uno no conoce Yo sé lo que es tener miedo Pasar necesidades Tener que empezar a ejercerlo todo, todo Si en algún momento necesitas ayuda Necesitas con quién hablar ¿A qué me tienes? ¿Ah? Gracias De verdad, se lo agradezco Buenas noches ¿Te llevo? No, gracias Yo puedo sola Buenas noches, Darío Buenas noches Adiós Federico, mi amor, ya llegué Se me hizo un poquito tarde Pero, pues, ya aquí estoy ¿Eh, mijo? Ya cenaste ¿Por qué no me contestas? Federico, te estoy haciendo una pregunta Quiero saber si ya cenaste Federico ¿Qué te estoy hablando, mijo? ¿Qué pasó? Mi amor Mi amor, por favor ¿Pero qué fue lo que te pasó? Nada ¿Cómo de que nada, mijo? ¿Cómo de que nada? Mira, nada más cómo estás ¿Qué fue lo que pasó? Mijo, dime si estás bien Estoy bien Estoy bien ¿Qué te duele, mijo? A lo mejor no se puede tener Una hemorragia interna Puedes tener una fractura Ya, mamá, estoy bien No, 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 estoy bien No, nos vamos a ir al hospital Órale, Federico Ya, no me pasó nada No es pa' tanto, ¿eh? Federico 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 Mi amor, por favor Es que me algo para el dolor, ¿eh? Rick Siéntese Ay, disculpe, pero Pero era imposible no darse cuenta Hay algo en que lo pueda ayudar Ah, no, pues Discusiones que nunca faltan Ay, dígamelo a mí Si a mí me dieran un dólar Un dólar Por cada vez que uno de mis nietos Me saca la piedra Ay, pues tendría una casa Así como esta para mí solita Que fue un hermano, un hermano Un hijo, un nieto No, no, no Todos juntos Bueno, si alguna vez Necesita una amiga Un muro de deslamentos Un hombro donde llorar Bueno, pues Ya sabe dónde encontrarme Conchita Mañana viajo Ah, sí ¿A dónde? ¿A la frontera? Sí, sí, sí Aún le gustaría ir Pues sí, claro, Riquito Claro que sí Me encantaría ¿Para cuántos días hago maleta? Tres, cuatro Salimos a primera hora ¿Y usted va con él? Obvio, agente Obvio Si no, entonces ¿Para qué llevo tantos días Aquí haciendo inteligencia? Mire, lo que resulta Es que, Riqui El señor Morgan Necesita hacer un viaje Y me pidió que fuera con él En calidad de acompañante Escúchame muy bien Yo necesito que corrobore Si Morgan tiene nexos Con el narcotráfico Y en caso de que así sea Me consiga pruebas Que lo demuestren Sí, para arruinarle la vida Y terminar metiéndolo a la cárcel Llámese el procedimiento De memoria No se preocupe Piensa que es un criminal Menos en la calle, señora Yo nomás en mi conciencia Espero noticias suyas Doña Conchita Y repórtese Durante todo su viaje Buena suerte Buenos días Café negro con azúcar Caray, gracias, Sofía ¿Cómo te acabó de ir anoche? ¿Todo bien con tu hijo? ¿Se pudo cuidar solo? Ay, don Darío Un momentico Ahora hablamos Déjame esta carpeta Sobre el escritorio Claro que sí ¿Qué tal le fue anoche? ¿Qué tal que fue todo el viejo? Bien Bien ¿Saben que don Darío Es mejor persona De lo que uno se imagina? La verdad nada mal Sí, agente Sí Sí Llevo la grabadora La cámara fotográfica La cámara de video Todo Lo único que me faltan Son los actores Para hacer la película Estás comunicando conmigo Constantemente, señora ¿Ok? Y lleve su celular Doña Conchita Ay, ya Agente Agente Lo tengo que dejar Que ahí vienen por mí Voy Mucha suerte ¿Está lista? Sí, sí, sí Hace rato ¿Ya desayunó? No, no, no Lo hacemos en el camino Ah, bueno Está bien Oye ¿Sólo va a llevar eso? Sí Para los días Que vamos a estar fuera Bueno Pues vamos Vamos Ladies first Gracias, Riquito Gracias Esta noche Empiezo tres veces A la semana en un bar Qué bien ¿Haciendo qué? Lo mismo que tú Ya me imagino La cara de mi abuela ¿Ya sabe? No 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 hemos hablado Déjame llamarla Debe de estar en alguna Dinámica De esas que les hacen ¿No? Mira, Riqui ¿A qué es que vamos A la frontera? Ah A buscar insumos ¿Sabes? Me cuesta Más barato Comprarlos en México Sí, ¿no? Y además de vender También construye Bueno, he diseñado Algunas cosas ¿Sabes? Ay, ¿cómo qué? Bueno Una bodega Una casa de campo Ay, siempre quise Tener una casa de campo Pero como Como que en esta vida No se pudo No Bueno La vida no se ha acabado Ay, ni que me quedaran Veinte años Logro yo reunir el dinero Ni para la primera ventana Bueno Es que usted tiene un amigo Que tiene una compañía De materiales De construcción Podemos Llegar a un acuerdo ¿Ah, sí? ¿Qué tipo de acuerdo Propone el señor? Bueno Usted dirá Tendría que pensarlo Pues Piénselo pronto Padre No rajes Cuidado Compadre Si no pegas Tu primero De plomo Van a llenar No voy a dejarme Atrapar Repito En mi cabeza Cero miedo Si nunca me he rajado Ni cuando era un chamaco Cargando harta hierba Por los cerros Hay pruebas Para mandarme Encerrar Me dicen Que hay una ruta De escape Ofrecen ayudarme Y nadie va a enterarse Me piden Que me vuelva Un informante Tengo una agenda Por llenar En la que los amigos Ya son menos Hay perros Que ladraron Hay sapos Que cantaron Y buitres Que me rondan Al acecho Padre No rajes Cuidado Compadre Si no pegas Tu primero De plomo Van a llenar Trabajé tanto Parcero Buenos días Oiga Si somos amigos No nos vemos tanto ¿Viene muy seguido o qué? Relativamente No, él le nota Él le nota Él le nota Yo hoy soy nuevo En esta cosa hermano Y este hoyo Me está dando una grima Que ni pa' qué le cuento Y eso que yo nunca fallo En un hoyo Si quiere hágale usted No, no, no Adelante No hombre Hágale usted hermano Que por lo que veo Aquí voy a quedar clavado Un buen rato Así aprovecho Y me da un buen consejo A ver si salgo De este atolladero Hágale Aló Sí, con él habla Ah, aquí hubo Parcero Pero cómo así hermano Usted me dijo Que esas impresiones Estaban listas hoy No, no, no A mí me da mucha pena Con usted Pero eso no es problema mío Usted me garantizó Que hoy en la tarde Me las tenía Y espero que me cumpla Hombre, ¿qué es esa falta De seriedad de su empresa? No señor Si usted me queda mal Yo le quedo mal a mi cliente Y ese señor está esperando Los catálogos hoy Dígame para cuándo Me los tiene Pero dígame la verdad ¿Ocho días? ¿Qué es esa grosería? Hombre, ¿yo cómo le voy a decir A mi cliente Que espere una semana Por eso? ¿Sabe qué? Yo no voy a hacer negocios Con gente como usted Dejemos hasta ahí Cancelemos ese contrato Usted no se ponga abusivo ¿Qué plata le voy a dar? ¿Qué plata le voy a dar? ¿Qué plata le voy a dar, hombre? Antes agradezca Que no lo demando Por incumplimiento de contrato Gran imbécil Disculpe, pero me Fue imposible No escuchar la conversación Qué pena con usted, hermano ¿Puede creer? Cinco mil catálogos Para el lanzamiento De una nueva colección De ropa interior Voy a quedar como un cuero ¿Y ahora dónde diablo Me levanta una imprenta Que me haga ese trabajo ya? Cinco mil catálogos Eso es lo que usted necesita No los puedo mandar a hacer A cualquier lado Mi cliente es muy exigente, hermano Tienen que estar impecables Bien impresos ¿Y sabe qué es lo peor? Que pantieres tarde ¿Yo qué voy a hacer? Yo soy dueño de una imprenta ¿Usted me está hablando En serio, parcero? Bueno, y si en realidad No es tan complicado ¿Usted me está hablando En serio, parcero? No me diga, hermano No me diga Me apareció la virgen Esto es un milagro Mucho gusto Salomoncho Salazar Alejandro Mendoza ¿Está confirmado? Sí, va a suceder hoy El cero va a ser transferido De un solo confinamiento A otra cell Mi papá Killed Rafael I'm going to do the same With Desidro, ¿ok? Esto nos manda lo mismo ¡No se muevan! ¡Extra! ¡Everybody on the ground! ¡NOW! ¡Ya mi rumerico! ¡Ahora, ahora! ¡Aleta roja! ¡Aleta roja! ¡Aleta roja! ¡Todo el mundo al piso! ¡Manos en la nuca! ¡Ya conocen el procedimiento! ¡Al piso! ¡Vámonos! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! ¡Al piso! Wilkins Mataron a Isidro Ruiz ¿Quién fue? ¿Domingo? No No, 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 no Otro interno Lo iban a trasladar con él ¿Cómo se llama? Alberto Enríquez Alberto Enríquez Y lo extraño es que Este recluso ya estaba condenado a muerte Tú sabes lo que pasa con este tipo de reclusos, ¿no? ¿Alguien le pagó para que cometiera el homicidio? Es una posibilidad ¡Muñeca! ¿Te demoras? Yo creo que sí, amor Todavía me estoy lavando el cabello ¿Hay algo? ¡Me vas a matar de un susto, huerco! ¡Qué bárbaro, hombre! Tienes que calmarte Pues sí, pero no estoy viéndolo ahora Verá que no se me aparece el gavilán Y me mata ¿Te vas a bañar? ¿Quieres bañarte primero, mijo? ¡Vente! No, no, no Yo me demoro menos ¿Seguro? ¿Con confianza? Sí, no, no Pero te olvides que es tu casa No, ya sé No, no, pásale Órale Gracias, perdón No, mi tal ¿Qué dice la parejita show del momento? ¿Ah? Bueno, ya sabes qué hacer, ¿eh? Cualquier duda Yo le marco, mijo, tranquilo Buena suerte Gracias Y cuidado con ella Pase, tranquilo Ah, por la sombrita Ten cuidado Órale, pues, mijo ¿Y cómo le va con la rival? ¿Con quién? Con la rival Doña Tatacoa ¿Tallanes qué le llama? Bien cura Se ha portado la guata La neta, bien Habrá que ver Porque ese lado no se lo conozco Oiga, y dígame una cosa ¿Cuánto llevan estos de casados o qué? Ni idea No tendrán hijos allá Porque en la casa no vive ninguno Pero fuera Vean De una relación de tres No sale nada bueno Se lo digo por experiencia Pues no sé de qué hablas Sí, cómo Y este ¿Qué onda, pues? ¿Cómo convenciste al Mendoza o qué? Es como la comida contemporánea, mi amor Al tipo va a que darle un aperitivo Antes del plato principal ¿Qué es? Usted, mi amor Ah, no, 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 mijito No, no, no ¿Qué pasó, mijo? ¿Qué? Venga, mamita ¿Usted alguna vez soñó con ser modelo? ¿Loco, huercora? ¿Qué onda contigo, mijo? Pues se le cumplió el sueño, mi amor Usted va a ser modelo y de ropa interior Ay, no, no, mijo Hábleme bonito, mijo Si no, ¿cómo? ¿Le hablo bonito? Sí Camíne, mi amor Que el tiempo es oro Y a la mujer fea El oro la hermosea Vámonos Ángale Mijuela Relájese, mamacita Sientese ahí, mi amor Suelte las piernitas Suelte la carita Los sombritos Eso Se ve divina, mi amor Bueno, parcero El contacto con Mendoza ya está hecho ¿Cómo te le vas a acercar? Con eso Ay, condenado Salomón, huerco Si no era para que se lo estuvieras enseñando, güey Ah, chiquita pero picosa, ¿no? Ya, mijo Usted no está viendo esas cosas ¿Y esto qué es? El próximo trabajo de la imprenta de Mendoza Un catálogo de ropa interior Con esta bellecera de modelo Ya tampoco las esté viendo, mijo Me está dando hasta pena Y conste que no fue mi idea, ¿eh? Fue de este vato que está bien dañado Pero me parece lo más ridículo que hay ¿Y cuál es el plan? Ay, que esta chiquita Le saqué la información que necesitamos No, a Mendoza lo tiene que infiltrar Alguien con experiencia Hermano La experiencia se gana en el campo Esta chiquita Ándele No va a aprender leyendo libros, papá ¿Y tú? ¿Estás de acuerdo? Pues yo le entro Si se trata de pescar al Alejandro Y con eso se puede Le entro, mijo Háganle, pues Vamos Hola Doctor Mendoza Alejandro Mendoza Un placer Hola, ¿qué tal? Juanita García Una colaboradora Por favor, siéntense Parcero Aquí está El boceto del catálogo Y el archivo digital para impresión Perfecto Echale un ojo ¿Tú eres la modelo? Sí, así es Una bellecera, ¿sí o no? Totalmente ¿Tú eres el que va a imprimir el catálogo? Mi empresa, sí Oiga, mijo Este, ¿un baño? ¿Dónde hay por aquí un bañito? ¿Qué me presta? Eh, afuera a la izquierda Ah, bueno, pues Ahorita regreso, ¿eh? Sí La hijita, por Dios Tira la hijita ¿Ya dices que es tu colaboradora? Digamos más bien que mi aprendiz Pues la vieja quiere ser modelo Y yo le estoy ayudando con el tema ¿Tiene de dónde, sí o no? Por todas partes, compadre Oye, ¿y está sola? Que yo sepa, sí Pero nunca hablamos mucho de temas personales, la verdad ¿Quiere que le preguntemos? No, 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 no Me da pena Hombre, no sea tarado que no le esté diciendo que le preguntemos hoy Organicemos una salida y le preguntamos Vamos al bar del club ¿Así nomás? Usted me está ayudando con la impresión del catálogo, parcero Déjeme, yo le devuelvo la cortecita Qué bárbara Hola Hola ¿Cómo va todo? Pues ahí, más o menos ¿Siguen los problemas con tu jefe? No, bueno, eso estaba funcionando bien ¿Entonces qué pasa? No, la verdad es que tengo problemas con mi hijo El otro día lo golpearon Llegó así, sí, sí, le golpearon bien feo Se intentaron robarle ¿Y está bien? Pues no sé, no se dejó llevar al hospital Yo espero que sí ¿Hay algo en lo que te pueda ayudar? No, no, está bien Pero gracias por preguntar Mira, te llamé por otra cosa Necesito que me acompañes ¿A dónde? Habla con tu jefe Inventale cualquier cosa Te espero aquí en cinco minutos, ¿eh? Pero pues yo no sé si me dejen salir temprano Sofía ¿Qué? It's important Woo! The sea joy is dead Ok, now I need Rogelio That's too many of Ed already, my brother I need Rogelio En oficinas de la fiscalía ¿Por qué? Nunca te agradecí por la ayuda que nos diste En la captura de Rogelio Sigue Tienen 15 minutos Pues no, no salí tan mal las ideas Ya venimos Los trocas de los grandotos No, 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 pero yo no quiero que trabajes No le haces, mi amor Si el dinerito que traje de México no me va a alcanzar con mucho Además Si ayudándole a Dilan Te puedo colaborar a ti Y bueno, y a mi hermano Pues claro que también lo voy a hacer Pero no, porque te vas a poner en riesgo Escúchame No quiero que te preocupes por mí, mi amor Yo estoy bien, mírame El único que me importa aquí eres tú ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No Me extraño esos ojitos Te extraño en ti Estoy sobreviviendo, ¿me entiendes? ¿Y Rogelio? No nos tienen en el mismo lugar Estamos separados ¿Y le vas a hacer algo? Domingo, por favor Te pido que dejes las cosas así No, no puedo Si te juntas las manos con Rogelio Te van a dar cadena perpetua Pues eso tiene que pasar Por favor No se trata de Rogelio Somos tú y yo Estoy aquí untada hasta el fondo Tratando de ayudarte No puedo ser la única Luchando por esta relación Pero no eres la única, mi amor Yo también estoy contigo Solamente escúchame bien Si te llegan a dar cadena perpetua Por matar a Rogelio Te juro, por Dios Que no te voy a esperar No me hagas eso No me hagas eso ¿Cómo te sientes? Gracias ¿Cuándo lo voy a poder volver a ver? En los horarios de visita de la cárcel Esta fue una excepción, Sofía Pude aprovechar que Domingo tenía una cita con su abogado Para lograr este encuentro Pero No es algo que se vaya a repetir Si no De todas maneras te quiero dar las gracias Espero que lo hayas hecho entrar en razón Yo también espero Si no, nada de lo que estoy haciendo No tiene ningún sentido Tu caso se está complicando bastante Además de los cargos que tienes por narcotráfico La DEA te quiere imputar Enriquecimiento ilícito ¿Y tienen pruebas? Le entregaste 40 millones de dólares a un agente de la AIS ¿Y qué? Los de la DEA se pusieron celosas cuando se dieron cuenta No era un secreto fácil de esconder ¿Es lo único que tiene? Por ahora sí Es la única prueba que existe Podemos rebatirla Claro Si tienes como probar el origen legal de ese dinero Domingo, este no es el único problema La DEA También te está acusando del secuestro de uno de sus agentes Tomás Ortiz ¿Qué dijo? ¿Que no te puedo ni tocar? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás tú? ¿Y Jacobo? Bien, con una vecina ¿Se enteraron de lo que pasó? No No, no, no Le dije que venía a una entrevista de trabajo ¿Ey dinero? ¿Cómo andas? Le tuve que pagar al abogado Pero no te preocupes, estoy bien Ve con Salomón Y explícale todo lo que pasó ¿Le digo que estás aquí? Sí Él es de confianza Dile que te dé dinero De la cuenta que él abrió Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? ¿De qué o qué? ¿Qué traes o qué? Ey, 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 ey ¿Te hace falta algo? Ey, 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 ey ¿Se te perdió algo? ¿Juega baloncesto? ¿O solo con muñecas? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? ¿Vamos a jugar? Bolita, bolita No, saca tú Saca tú Saca tú Padre, no rajes Cuidado, compadre Si no pegas Tu primero de plomo Van a llenar Ese acaro, ¿qué? ¿Qué quiere? ¿Qué? Nada más está No le hagas caso, men Quiero un consejo No te metas con ese tipo Ese tipo es peligroso, men Aquí tienes que salir vivo Como entrate Esa es la idea Quédate tranquilo Quédate tranquilo ¿No eras tú el que me decías Que me tenía que defender? Que no me dejara Ah, bueno Pero es psicología criminal Psicología criminal Tienes que tener mente, bruda Él la tiene pegada contigo Porque le estás ganando Si quieres hacerle algo Hácelo en la cancha Salud Vea, vea, vea Llegó lo suyo Llegó lo suyo Llegó lo suyo Hola Buenas noches Buenas noches Qué rico Huele, es mi hijo Muy sabroso, eh Muchas gracias Siéntate, por favor Gracias ¿Qué? ¿Llevan mucho tiempo esperándome? No, tranquila Valió la pena ¿Usted cree? Totalmente Ah, bueno Me quedo más tranquila Amor, si quieren ir a bailar Hágale, por mí no se detengan Enséñele a este señor Cómo es que se azota baldosa Lo mero, mero mexicano No, mi hijo Estoy bien, gracias Ah, pero es que esta canción Viera cómo me gusta, mi hijo Ay, tía Es la que más Vamos a bailar Baila conmigo Órale, pues Véngase Para acá Véngase Vámonos 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 ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? Así, mamá Así me va Oye, oye Tengo que hacer una llamada Para cancelar una cita ¿Ahorita? Sí, sí, sí ¿Me das unos segundos? No, no, espérete, hombre Que acabe la pieza Si está bien sabrosa la rueda No, yo sé, yo sé Pero dame unos segundos Y regreso Ay, no, no, no Espérate, espérate Me voy a dejar así No, no, no Dame un segundito y regreso Oye, qué bárbaro, mijo ¿Usted qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo ahí solo? Ólgame, no, mijo A mí no voy a dejar sola Y bailando como si fuera yo Una loquita ¿Qué desaires es eso? ¿Qué cree que yo quede? Porque tiene mucho dinero Usted me va a hacer esa grosería Óyeme, no, desprende ¿La vez que no se atreva, mijo? Óyeme Pues no me tiene contenta Yo te dije a ti Que yo iba a hacer Una situación aquí Que tenía una llamada pendiente Que tenía que cancelar Después de la cárcel Discúlpame Esta mujer baila increíble, compadre Ay, pérese, pues, mijo Pérese, calmadito Bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Pedimos otra botella O nos damos otro sitio? No, no, no No, 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 mijo Yo ya me tengo que ir Es bien tarde Yo ya me voy No, pero ¿cómo así? Espera, ¿dónde está lo bueno? Eh, no Mire, yo tengo fotos mañana No quiero salir con la ruga Ni con la jara Ni nada Así que yo me voy Ok Y este... Yo te llevo No, y aquí el señor Salomón Se había ofrecido llamarme ¿Verdad, Salomón? Sí, claro Ah, bueno, pues, yo voy al baño Y regreso y ya nos vamos Con permiso, mijo Déjame llevarla a la casa Hombre, ¿está a un lado yo o qué? Si ella quisiera que usted la llevara Se le hubiera pedido, hermano Déjame llevarla a la casa, hombre Oígame lo que le estoy diciendo, parcero Si ella quisiera irse con usted Le hubiera dicho que la lleve ¿Será que se la está pasando tan mal o qué? No, hombre, no, no, no Ella tiene fotos mañana Eso de hacer fotos es muy complicado Tiene que amanecer bonita Hájale caso, hermano De verdad, si me pone de intenso La espanta Ya tiene su número Llámela, llámela, llámela Y por la fiesta hoy no se preocupe Que yo invito Y bueno, pues ¿Y ahora qué o qué? Nada, mi amor Generarle confianza por punta y punta Que a mí me vea como a su nuevo mejor amigo Y a usted como a su nueva conquista ¿Sabe qué? Este vato me va a llamar Perfecto Por supuesto que la va a llamar, mi amor Más temprano que tarde ¿Sí de verdad usted cree que este vato Está metido en algo usted? Tiene todo el perfil, mi amor Tiene todo el perfil Y si la coronamos con Eman Nos ganamos una muy buena comisión Me imagino como esos cinco milloncitos de dólares imaginarios que nos deben Mi amor, es que esto es distinto Porque es una recompensa Hay que pedirle autorización hasta al propio presidente, mi amor En cambio estas vueltas son mucho más manejables Mucho más fáciles Está chavísimo usted Adelante Mi habitación es la de al lado, ¿sí? Así que descanse Póngase cómoda Y luego pues Bajamos a cenar Bueno, no se demore mucho Porque tengo hambre Me voy a mi habitación No, no puede ser Señora Conchita Le he estado llamando todo el santo día Lo primero que le dije Fue que me mantuviera al tanto de la situación Por favor, cuando escuche este recado, llámeme Nada Bueno, ¿qué pasó con tu informante, con Mercurio? En la cárcel Me siento tan mal con lo que está pasando No fue tu culpa Sí, sí, Luis Tuviste un accidente, Marina ¿Ok? No pudiste llegar a tiempo al aeropuerto Por lo que sea Estás haciendo lo que se puede No, pues no es suficiente No es suficiente porque el juez Ya lo sentenció a ocho años, ¿sabes? Eso no depende de ti Ay, por favor Yo tenía clarísimo que Eso era lo que iba a pasar, hombre No había ninguna seguridad De que el juez retirara los cargos Y de todas maneras Yo convencí a Mercurio Que sí Que de pronto había una posibilidad Porque existe ¿De verdad tú me vas a decir a mí eso? La única razón por la cual yo me convencí a Mercurio De que se volvieron informantes Porque a mí me interesa capturar a Taborda Por favor O sea, lo hice más por mí que por él Mi amor, la relación entre informantes y agentes Así son Mutuo, beneficio Él te ayuda, tú lo ayudaste Sí, claro, fantástico A mí me felicita en él lo meter a la cárcel En este momento hay una mujer Sola ¿Y de quién es la culpa? A ver ¿De quién? Mía ¡Cuchita! ¡Ay! 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 ¿Y qué le pasó? Ah No me siento bien Ah ¿Quiere que Que le consiga una pastilla O O algo para el malestar? No, no, no Lo que necesito es Recostarme un rato Y descansar ¿Sabes? Sé que le prometí Que íbamos a A cenar Pero No me siento bien Perdónenme No, no, no No, no se preocupe No Ah Mire ¿Puede ordenar Servicio a la habitación? Sí Sí, sí Así I'm really sorry ¿Eh? No Si necesita algo Me llama ¿Sí? Gracias Ay No sale, mijo Llegaste temprano ¿Cómo les fue? Cuéntame ¿Qué pasó? Pues llegué Y Me presentó al Alejandro Entonces Me puse a bailar con él Mientras el Salomón Confiaba todo lo que tenía En el celular Y pues luego El Alejandro se puso Aquí medio ¿No? Entonces ya le dije No, llévame a mi casa Y me vine para acá ¿Se propasó? No, no Está eso bien respetuoso El vato Es más Hasta le hubiera hecho caso Está bueno Es un criminal Bueno Eso sí es que es uno ¿Eh? Porque falta ver eso Sí Sí es uno Oiga, Adilán Aquí entre nos La neta ¿Usted cree que sí me van A la recompensa Por lo que hice con mi primo? Claro que sí ¿Y cuándo, pues? Bueno Eso no te lo puedo decir Pero te aseguro Que el trámite Está en proceso Me arrepiento tanto Me arrepiento tanto Mira nada más De la broncota En la que estoy mentida Y pa' nada, ¿eh? Pa' nada Porque mira nada más Ni dinero me vino Y fue por eso Que lo hice yo ¿Sí sabe? ¿No? Te aseguro que las cosas Van a mejorar, Rebeca Ah Está mil veces mejor En México, vato No tenía de sobra Pero pues tampoco me faltaba Y aquí Mírame Aquí De arrimar Esta es tu casa Además me da pena Me da pena estar aquí ¿Cómo están metidos entre ustedes? No te preocupes por nosotros Aquí Tienes un hogar Hasta cuando lo necesites No voy a dejarme atrapar Repito en mi cabeza Cero miedo Hay perros que ladraron Hay sapos que cantaron Y buitres que me rondan Al acecho Padre, no raques Cuidado, compadre Si no pegas tu primero de plomo Van a llenarte